Nos vamos a meter con otro músico Que es de acá de Rosario Tuvimos notas rosarinas esta semana Estamos hablando Como venimos poniendo en Facebook De la gente de Sucesores de la Bestia Dani, buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, por suerte Mejor me decías del estado gripal ¿Gripal, no? Sí, sí, vejez Sí, más que nada Igual, los años nunca vienen Sí, vejez Afortunadamente Bueno, antes que nada Agradecerte por venir Y por estar acá con nosotros No, todo bien, gracias a ustedes Como podrás ver Este programa es muy suelto Es muy tranquilo Está bien Lo primero Para empezar a romper el hielo Creo que esto Debes estar cansado de contestarlo Ajá ¿Por qué eligieron para la banda El nombre Sucesores de la Bestia? Y el nombre tiene que ver con Con inquietudes juveniles De los 15 años Cuando arrancamos a tocar Y había una lista larga de nombres Y quedó ese De hecho, bueno Después de la lista larga de nombres Que había Ya la recuperé en un momento Y leí los otros 99 nombres que había Eran malísimos Así que por suerte quedó El que nos identificó Luego Igual no explico yo Ni el nombre Ni las letras No me gusta explicar Ese tipo de cosas Prefiero que cada uno entienda Lo que tenga ganas Es un nombre Llama la atención Sí, aparte un nombre Sí, aparte un nombre equivoco Porque por ahí un nombre Que remite a Los Redondos O a Iron Maiden ¿No? Y no tiene nada que ver La música con eso Entonces por ahí Más allá de que Las tres bandas en rock Pero no pasa por ahí ¿Hace cuántos años Que están tocando juntos? Y estamos cumpliendo 15 este año 15 años ¿Y recordás el primer show Que dieron? Sí, el primer show fue Hubo dos primeros shows Un show lo hicimos En la Dante, me acuerdo A la mañana En un show malísimo Que había Tipo Dante Rock Una cosa así Malísimo Y tocamos ahí Y después tocamos también En un bar que está Todavía está En un bar que está Moreno y Urquiza Que era más antro Ahora está más lindo Era más antro Y ahí tocamos por primera vez Y con la entrada Todo bien Y lo recuerdo con cariño O sea, éramos horribles Pero bueno Y la evolución Del primer show A la época ¿La ves como positiva? O como Y si después de 15 años Lo veo positiva No me tengo que dedicar A otra cosa Realmente Por suerte sí Por suerte creo que Que llevó mucho tiempo Y nos llevó bastante tiempo Poder disfrutar De lo que hacemos Siendo conscientes De que Estamos conformes Porque uno también Cuando es más chico Y no entiende nada Se conforma con cualquier cosa Le parece que está buenísimo Lo que hace Y después lo escucha Años después Y no resiste El paso del tiempo Lo que hizo al principio Y ahora no Yo pienso De acá O sea, de 5 años A esta parte Como que estamos muy contentos Con la música Que estamos haciendo ¿Cuáles son las influencias Musicales? Por lo menos tuyas Vamos a andar preguntando De toda la banda Pero por lo menos Las tuyas ¿Cuáles son tus influencias Las que te mueven más A hacer música? Y no hay una banda Que yo pueda nombrar Como referente mío Te puedo decir Sí que Soy muy melómano Escucho muchísima música Y siempre me interesó Lo actual Así como me interesó Las bandas clásicas Entre comillas E intento Imbudirme Del espíritu ese De las bandas clásicas Entre comillas Que en su momento Fue innovadora Digamos Que son consideradas Para mí erróneamente clásicas Porque Es como que Las ponen en un monumento Que en realidad Las ablandás Yo pienso que por ahí Bandas que se yo Como The Who O Zeppelin O los Doors O bandas Que en su momento Fueron rompedoras Innovadoras Hoy en día Se ven con demasiado respeto Y se olvidó Ese espíritu Que hizo que esas bandas Salió lo que son hoy Digamos Y trató De influenciarme De ese espíritu No sé si la música en sí ¿Me dejó así? Me dejó Mudo Cuando mi hijo Me mató Sin respetar Digamos Sin respetar No se puede O sea Respetando no se puede hacer No Tratamos de no respetar nada Por lo que interpreto De lo que me decís Se basan más En el espíritu De lo que era la banda Que en lo musical en sí Sí Porque después La banda atravesa Muchos géneros ¿Viste? Y no Para alguien Que es muy rockero Tipo papo Le va a parecer muy puto Y para alguien que O muy modernos ¿No? Y para alguien Que tiene más info Le va a parecer medio grasa Porque Por ahí somos más burdos Muchas cosas Como tomamos Muchas cosas Del funk Y la música negra También Por ahí Acá en la Argentina Nos estamos muy acostumbrados A escuchar esa música Y Si nos tomamos Como unos caretas Y en realidad Una música bastante De barrio bajo Inclusivo O sea que Cada uno Escucha lo que quiere En definitiva ¿No? Y no Tratamos de no No definirnos Si quieren Globarlo en algo Hacemos canciones De rock y funk Pasa por ahí En castellano ¿Tres discos Uno doble Puede ser? Si Si Editados Profesionalmente Tenemos tres Que es fantástico Bailable Promesas, Mentiras y Café Y el doble Que se llama Esto es G-Rock Y esto no es funk Y además tenemos tres más En CDR Que es Exotic No, perdón Dos más Exotic Y el próximo Hit del Verano Serían seis discos En total Me gusta hacer Lo que me gusta De la banda Que son muy ocurrentes Con los nombres No se ve tanto ocurrense Hoy en día Con los nombres En las bandas Con el nombre De la banda en sí Con los nombres De los discos Y con los nombres De los temas De los discos Es bastante A lo clásico A ver, el estribillo Dice Ah, listo Es el nombre Yo rechazo bastante Eso Está bueno eso Porque eso Por ahí Si no lo escuchás Si no lo escuchaste Agarrás y te llama La atención el nombre Y te tienta A escuchar A ver qué es Qué es lo que hay adentro Claro, claro Como contenido Un disco doble Que nosotros Lo postulamos El año pasado Ajá Al disco ¿Al primer disco del año? No Como mejor disco Como mejor disco local Y como mejor gráfica Ajá Habíamos postulado Entre varios Discos que habían salido Que para unirlos Hay que recortarlos Hay que intervenirlos Y para el que Quiere mucho los discos Requiere como una pérdida También eso Y me interesó también El hecho Tampoco respetar el arte Del arte de la gráfica ¿No? Eso Eso está bueno Y nos gustó esa idea Quedó bastante bien Y bueno Uno blanco Otro negro Uno fan Uno de rock O sea Quedó Bastante bien ¿Quién Volviendo un poco A la banda ¿Quién compone Temas en la banda? Y la composición Corre toda por mi cuenta O sea Letra y música La hago yo Y Y recién En este último disco En el disco doble Compartí la producción Artística Con el baterista Con Pablo Brum Sino también La hacía yo La producción Así De los temas Y esa historia Se están Presentando Este fin de semana Y te preguntaba Antes Fuera de aire ¿Cuándo había sido La última presentación De Sucesores En la ciudad? En la ciudad Estuvimos tocando En Magnamara Si no me equivoco Fue en mayo O principios de junio No me puedo acordar Puede ser principios de junio Y después Estuvimos tocando En Maquena En Capital Con los vudú Que nos invitaron Se van a estar Presentando Este fin de semana Si 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 Bueno y en julio Tuvimos vacaciones Porque hace frío Y no da Medio feo para tocar Y Vamos a estar tocando En un lugar Relativamente nuevo Se llama The Box Que queda Tucumán al 1100 Tucumán y Mitre Y estrenando el escenario Para ver que tal nos va Y estamos tocando Este viernes A partir de las 22 ¿Qué show Tienen algo pensado Con el show? ¿Alguna particularidad? ¿Algo nuevo? Y estamos tocando Las canciones Del disco doble Como siempre Los tiempos De la banda Son Están por adelante De la difusión Del disco Digamos Nosotros ya estamos Haciendo otro disco En la sala de ensayas Estamos haciendo un disco nuevo Entonces como que Estamos más bien a tocar eso Que el disco doble En realidad sacamos el disco doble En octubre El año pasado O sea que tampoco Podemos dejar de tocarlo O sea que Vamos a ir presentando El disco doble Retomando también Algunas canciones Ya clásicas De la banda Que con el paso del tiempo Al público Les gusta escuchar Y bueno Está bueno también compartir Con el público Cosas que disfruten No solamente Lo escuchamos nosotros Y eso un poco Con respecto a los lugares Que están surgiendo En Rosario ¿Qué te parecen? ¿Sobre qué? ¿La cantidad? ¿Cómo son? Cantidad, calidad Sí, la cantidad, la calidad Y qué sé yo No me parece mal Que surjan propuestas Para Para casa shows En vivo Sí Sí, siempre tuve una duda Bastante importante Que cuando Hace un par de años atrás Se decía que había poco lugar Para tocar Y siempre la queja De todos los músicos De igual manera Para mí El nacimiento de lugares Para tocar Tiene que estar acompañado De una afluencia mayor De público Porque por más que abra lugares Y no va nadie O sea Por cada lugar No va a ir más gente A los shows Eso tiene que ver Con otro tipo de cosas Entonces por ahí Abrís más lugares Y hay más competencia Entre los lugares Y más cosas Los fines de semana Pero si hay Yendo la misma cantidad De gente O sea termina yendo Menos gente A cada show Que lo que viene pasando Y después la calidad Yo a los bares Yo a los bares Los veo bien puestos La deficiencia en general Que veo En todos los lugares El sonido Que es una deficiencia En general A través de los años También Por lo menos Las bandas que venimos Tocando de los 90 Donde todo era Importado de Estados Unidos Y no de China Como ahora Había otra calidad De equipamiento Y ahora bueno Hay que agarratar los costos Y se sufre de esa calidad Pero bueno Eso es Inherente a la situación Que atravesamos acá Si la verdad Que está complicado El sonido En los lugares En la mayoría De los lugares Y depende Igual Que se yo Eso te lo digo Yo como por ahí Yo me dedico También a la parte técnica Y me gusta Pero la gente Por ahí Tiene una caja Tiene un Dos parlantes de agua Y la gente Se engancha con otras cosas También uno Tocó muy mal O cantó mal O sonó todo mal Y la gente Se va prendida Fue el show Re contenta Y la gente Se relaciona con otras cosas Se identifica con otras cosas Que por ahí El músico Eso le escapa Y está bueno También aprender A hacer valorar Ese tipo de cosas Y no estar tan pendiente De la técnica O de la calidad Del show Que sea como No sé Un show de primera categoría Porque tampoco Estamos en condiciones De hacerlo Económico Bueno Dani Para terminar Para dejarte tranquilo Como estoy yo con la voz Vos con el celular Yo con la voz Hacemos un dúo bárbaro Encioso Vos me pusiste encioso Pero yo la tos No me la puedo sacar de encima Así que Estamos complicados con eso Para terminar Agradecerte Por haber venido Bueno Gracias a ustedes Por el espacio Tenés las puertas abiertas Del programa Para cuando quieran volver Dale Y bueno Recordar Si le querés recordar A la gente otra vez La fecha del fin de semana Si mañana Si mañana Mañana viernes A las 22 horas En The Box Calle Tucumán Al 1100 Tucumán y Mitro Van a estar tocando Después hay fiesta Así que se pueden quedar Por tomar tragos Para que esa Esa es la gente En la fiesta No sé si es la hora Para describir Lo que la gente Es en la fiesta Y bueno Invitarlos a que vayan al show Y canten y bailen Una de las cosas Que les gusta hacer Buenísimo Bueno Nosotros Nos vamos a despedir Ahora a Dani Fuera de aire Nos quedamos con un tema De otra banda Que va a estar tocando Este fin de semana Estamos hablando De los Rosarinos Bulldog